¿Qué es la ONG CIDE? Un poquito del fin que vamos a darle. Esta unidad, la asociación hizo mucho esfuerzo para tenerlo acá, teniendo en cuenta los costos que tuvimos para que hoy la estemos presentando, más aún teniendo en cuenta la devaluación, cuando nosotros arrancamos con este proyecto fue a fines del año pasado, ha variado mucho el cambio de la moneda, así que tuvimos que hacer un gran esfuerzo teniendo en cuenta las problemáticas económicas que viene sufriendo nuestro país, pero bueno, hoy ya está acá, ya va a estar el servicio de nuestra asociación, mañana lo vamos a estar presentando y contando un poquito qué fin le vamos a dar a esta unidad. Bueno, con este vehículo, ¿cuántas unidades están sumando? Uh, varias, varias, sí. Hoy podemos decir que tenemos un cuartel de bomberos voluntarios acorde a la necesidad que tiene nuestra ciudad, y todo esto fue gracias al aporte que hace cada uno de los vecinos, cada vez que nosotros largamos algún monocolaboración, alguna contribución, el locro del otro día, el chancho móvil, todo ese dinero que se va recaudando, se está invirtiendo y acá está nuestra espalda, por eso invitar a todos los vecinos que aún no conocen el cuartel que pueden acercarse, nuestro cuartel es de puertas abiertas. Se puede repetir el locro este, Javier, ¿no? Sí, muy buenas críticas tuvimos el locro, así que seguramente lo vamos a hacer, vamos a esperar que el clima cambie un poco. Pero invitar a los vecinos que aún no conocen el cuartel que puedan acercarse porque todo lo que está invertido acá es gracias al esfuerzo que cada uno de ellos hacen a través de la compra del bonocolaboración.